Lo buscan a Jebel Burgueño, vuelve a despejar, saltará Nico Gómez, Gómez tocó para García, García para Cantera y tiene la tercera central, oportunidades para que aparezca García y un golazo, ¡Gol! 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 De Central Español, la tercera la vencida para García, la tercera la vencida para el panarbitano y mirá lo que hizo en el área, 21 taco magistral, magistral espectacular, hermoso para destacar del Puma García que la semana pasada vio como Raúl Peral que le generó durazlo darle la victoria sobre Central, hoy el equipo panarbitano de la mano de García apareció en el área para darle un lujo de gol, un lujo de Panervo, un lujo en esta noche de sábado, magistral maravilloso el Puma para mandarla a guardar, Central Español va a ganar el partido en la hora sobre Villa Español, lo a cero, con un gol para encuadrar, ganó el equipo de Panervo seguramente con un golazo de García. ¡Qué golazo! Por favor, hizo que toda la tribuna se agarre la cabeza y delire por completo sobre el final del partido una pelota dividida que va a buscar en las alturas el más petiso de la cancha, Nicolás Gómez, que gana, que termina bajándole la pelota a Andrés García y García lo ve pasar rapidísimo a Mateo Cantera por derecha y una vez que controla el 4 levanta un centro raso buscando darle la devolución a García que ejecuta un taco espectacular, que sorprende a Patricio Torres que manda la pelota al fondo de la red y que hace que en el final del partido Central Español se ponga un acero arriba en el marcador. Sport 890 más, mucho más.